¿De acuerdo con que se conforme esta comisión especial investigadora? Se está politizando el SAT de ICA, ¿no? Es una lástima que la actual gestión, que de alguna manera le ha quitado el manejo político al SAT, hoy se haya aprobado una comisión que va a politizar un ente técnico. Es como que a la SUNAT tú le pongas un conjunto de congresistas para que vea temas de tributación. Es una falta de respeto, una falta de consideración de que se metan en un tema técnico que lo resuelve el gerente general con sus funcionarios. Lógicamente, para eso hay un consejo directivo. El órgano de mayor jerarquía dentro del SAT es el consejo directivo. Y el consejo directivo es el llamado a fiscalizar el trabajo del gerente, a solicitarle la información. Nunca los regidores han ido a mi oficina, en los ocho meses que tengo, a tocar un tema particular. ¿Están en desacuerdo? ¿Usted no va a brindar las facilidades a este proceso? No, definitivamente yo en estos momentos somos testigos todos de cómo estamos retrocediendo, ¿no? Yo realmente, como contribuyente y vecino de ICA, me siento muy indignado porque quieren politizar el SAT. Y yo quiero declarar, y quiero que esto lo graben, de que el regidor Suazo no fiscaliza porque él quiere ser un buen fiscalizador. Cuando yo asumí la gerencia del SAT, él quería imponerme a mí un subgerente de administración. Y como yo le dije que no, ahí ya viene un tema personal. Asimismo, él pretendió pasarme una listita para trabajadores que ingresen bajo el régimen CAS al SAT. Y como yo no acepté que el SAT sea agencia de empleo de él y una chacra como lo fue anteriormente, vemos ahora las consecuencias de querer politizar un ente que está haciendo las cosas bien. Tenemos muchas cosas que mejorar, por supuesto, pero no de esta manera. ¿Se considera que no es tolerante, gerente? Mira, yo he venido acá cinco veces. He ido al Consejo Directivo diez veces. O sea, yo he tenido una apertura y una predisposición de que me pregunten de tocar temas N veces. Por lo tanto, nadie puede decir que soy intolerante, que no me gusta la fiscalización. Me encanta venir. Bueno, mi estilo es directo y franco. El que no le gusta mi estilo... Yo he estado levantando la mano y nunca me han dado el uso de la palabra. Ustedes son testigos. Hemos sido testigos todos de que hay una serie de apetitos personales en torno al SAT.